Bueno, ahora vamos a explicar el montaje que estamos utilizando hoy, que para la dorada, cuanto más sencillo y más simple, mejor. Cuanto menos rolling, merillones, todo eso, si podemos quitarlo, mejor. ¿Cómo estamos montando? Muy simple. Nuestro pez de silicona, que quedan muy ajustados, que van directo a la línea madre, que quedan bastante ajustados, que van con una guía de alambre por el interior. Eso, como hemos dicho, solo sirve de guía. Metemos la línea madre por el hojal de alambre y el tope de silicona, poquito a poco. Ya tenemos el tope en la línea madre. Ahora, opcional, meterle un par de perlitas de micro perlas. Yo personalmente no se las pongo. Una micro perla que ni se aprecia, vamos. Solamente es para que el rolling no pase por el tope, pero no es necesario. Pondríamos directamente un rolling sin imperdible. Directo. Otro tope. Sin perla y sin nada. Ya tendríamos el montaje hecho. Con esta perla, la ventaja que tiene, que puedes jugar con la distancia, tendría el juego que tú quieras darle al anzuelo. Y solamente se movería si nosotros lo movemos o si un pez de tamaño lo mueve, pero solo por sí solo no se mueve. Directamente aquí pondríamos el plomo. El plomo. Hoy, como están las condiciones, que no hay viento, no hay corriente, no hay nada. Un plomo de bala, normal y corriente. Yo personalmente le quito las varillas, pero vamos, es cuestión de gusto. No influye en el lance, sería indiferente. Cortamos el sobrante. Y este es el montaje que estamos utilizando hoy. Yo normalmente casi siempre utilizo este. Una cuarta del plomo, un poco más. Un montaje sencillo, que nos enrea y da bastante resultado. Ahora mostraremos un par de ellos más, que son los más comunes también. Pero en principio, con este nos iría bastante bien. Esto debe ser para la dorada, más bien, bastante larguito. Le haremos aproximadamente unos dos metros, dos metros y medio. Dos metros y medio para que la dorada, como un pez desconfiado, coma tranquila. Siempre, el frutocarbono es un hilo que si no lo ponemos derechito, se queda rugoso. Ahí va, ya está totalmente derecho. El anzuelo que estamos utilizando, depende del cebo. En este caso, vamos a ponerle un cangrejo. Le vamos a poner un anzuelo más grandecito. Porque con el cangrejo, si le ponemos un anzuelo demasiado pequeño, se puede fallar la pica fácilmente. Un anzuelo del uno. Un cangrejo medianito. Con este irá de sobra. El anzuelo, como podemos ver, es de anilla. Lo que nos facilita el empatarlo. Y el encarnar el cebo. El nudo sería un nudo muy sencillo. Pasamos el hilo por la anilla. Y lo volvemos a pasar hacia atrás. Este es el nudo palomar, se llama. Una vez que tenemos el hilo dentro, hacemos un nudo simple y con la lazada que nos queda, metemos el anzuelo por dentro. Mojamos el nudo. Muy importante. Y ya está. Ya está hecho el nudo. Cortamos el sobrante. Cortamos el sobrante. Como vemos, queda un nudo muy pequeño en el que no habrá ningún problema para que pase cualquier tipo de gusano. En este caso hace un cangrejo, pero si tenemos que poner un gusano no habrá ningún problema.